Tipos de espolones en los pies En nuestra búsqueda constante de conocimiento y bienestar, es esencial comprender a fondo los diferentes tipos de espolones calcáneos que pueden afectar nuestros pies. De estos pequeños, pero a veces dolorosos, crecimientos óseos pueden tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida si no se abordan de manera adecuada. En este artículo, exploraremos detalladamente varios tipos de espolones calcáneos, brindándote información valiosa para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu salud podal. Tipos de espolones Antes de sumergirnos en las especificidades, es crucial entender que son exactamente los espolones calcáneos. De estos crecimientos óseos, también conocidos como osteofitos, se forman en el hueso del talón, específicamente en el calcáneo. Pueden desarrollarse como respuesta a la tensión repetida en los ligamentos y músculos que rodean el talón, creando una protuberancia ósea. Uno de los tipos más comunes de espolones calcáneos es el plantar, que se desarrolla en la parte inferior del hueso del talón. A menudo, este tipo de espolón se asocia con la fascitis plantar, una condición en la que la banda de tejido que conecta el talón con los dedos se inflama. Los síntomas pueden incluir dolor agudo en la parte inferior del pie al levantarse por la mañana o después de periodos prolongados de descanso. Menos comunes, pero igualmente molestos, los espolones calcáneos posteriores se forman en la parte posterior del talón, cerca de la inserción del tendón de Aquiles. Este tipo de espolón a menudo está vinculado a problemas en la articulación sutalar y puede causar dolor al caminar o correr. Los espolones calcáneos anteriores son menos frecuentes, pero no menos problemáticos. Se desarrollan en la parte frontal del hueso del talón y pueden estar asociados con lesiones en los dedos del pie, como la artritis o la artrosis. Los síntomas pueden incluir dolor al caminar, especialmente al presionar el antepie. Si experimentas dolor persistente en el talón o sospechas que puedes tener un espolón calcáneo, es fundamental buscar la evaluación de un profesional de la salud. El diagnóstico preciso es crucial para determinar el tipo de espolón y diseñar un plan de tratamiento efectivo. Métodos de diagnóstico Radiografías Las imágenes radiográficas son una herramienta fundamental para identificar la presencia de espolones calcáneos y determinar su ubicación exacta. Exploración física Opciones de tratamiento Terapia física Ejercicios específicos pueden ayudar a fortalecer los músculos afectados y aliviar la presión sobre el talón. Ondas de choque Ortesis personalizadas Plantillas diseñadas a medida pueden mejorar la distribución del peso y reducir la carga sobre el espolón. Medicamentos antiinflamatorios En algunos casos, se pueden recetar medicamentos para reducir la inflamación y aliviar el dolor. Intervenciones quirúrgicas En situaciones más severas, la cirugía puede ser una opción para extirpar el espolón o corregir problemas subyacentes.